Las empresas públicas del municipio en busca del fortalecimiento del manejo de los residuos sólidos, en el que también se contempla el cumplimiento de la ordenanza de basura cero, viene implementando varias estrategias y proyectos, entre ellos la construcción de la compostera que hace algunas semanas se inició y hasta ahora avanza satisfactoriamente. Las horas físicas de la estructura de la planta de compostaje van más o menos en un 85-90%, falta lo que es el cierre perimetral y algunas adecuaciones más, para ya proceder a instalar lo que es el sistema de compostaje. Esta obra que permitirá la disposición final y correcta de los residuos orgánicos es también una apuesta agroecológica, que busca generar materiales orgánicos de beneficio para las familias urraeñas, pero al mismo tiempo responsabilidad social y posibles ingresos económicos. Ya se lleva el orgánico, se deposita con una tecnología nueva que no produce ni olores, ni moscas, ni líquidos lisiviados. Y a los 25-30 días ya hay una producción de abono orgánico que posiblemente lo hagamos certificar con el ICA para las actividades agroindustriales de acá del municipio. Las miles de toneladas de orgánicos producidas durante el año en cada uno de los hogares urraeños dejará de ser basura para convertirse en abono. Esto le dará más vida útil al relleno sanitario y posibilitará nuevas alternativas para las empresas públicas y los usuarios.